Muy buenas compañeros del Metal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero haceros un pequeño tutorial, una pequeña guía de cómo empezar con Pikachu en Pokémon GO. Como veis, ahora mismo estoy empezando un nuevo entrenador. Me he metido en una cuenta que olvidaremos después, pero os voy a enseñar cómo no elegir a los tres iniciales y que te salga Pikachu. Es muy sencillo, lo primero que hacéis es empezar, evidentemente ahí darle caña. Aquí hay alguna Pokéballs, vale, y ahí os salen los tres iniciales. ¿Qué tenéis que hacer para que os salga Pikachu? Alejaros de estos. O sea, lo que vamos a hacer es alejarnos, que el GPS nos detecta que nos vamos, y cuando nos alejemos suficiente, desaparecerán los tres Pokémon estos iniciales. Charmander, Bulbasaur y Squirtle. Vale, chicos, como veis, han vuelto a aparecer en otro sitio. Lo que tenemos que seguir haciendo es alejándonos de ellos, como si fueran la peste. Ahí estamos, han vuelto a aparecer de nuevo a mi paso para que capture uno, pero vamos a seguir pasando. Este es el tercer intento. Puede que en el siguiente salga Pikachu. Vale, ahí están de nuevo. Han vuelto a salir igual que antes. Vamos, Pikachu, no te escapais. Vale, chicos, pues ya está conseguido. Ahí lo estáis viendo, Pikachu, de inicial. Ahí tenemos la cámara realidad aumentada, pero es un poco difícil darle con una mano. A ver, con el dedo gordo. Venga, uno, dos, y... ¡Pum! ¡Oleí, Pikachu! ¡Atrapado! Ahí lo tenemos, Pikachu de inicial. Si queréis hacerlo de este modo, podéis hacerlo. Nos ha salido un Pikachu de 11 de potencia. Con trueno. Pues nada, chicos, así es como se consigue a Pikachu. Es algo sencillo, solo tenéis que huir de los iniciales hasta que aparezca. A mí me ha llevado unos seis minutos y medio en conseguirlo, así que no creo que os cueste mucho. Os puede llegar a costar hasta, yo no sé, dos horas y sale. Tenéis muy mala suerte. Pero el caso, que os va a salir Pikachu si lo queréis. Así que nada, espero que os haya gustado. Podéis darle like, favoritos y todo ese tema. Y poned en los comentarios si lo vais a hacer cuando salga o cuando juguéis, básicamente. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! Muy buenas, compañeros del metal.